Esta noche en media voy a buscarte, ya no ha muerto más desesperado estaré, porque te quedé aquí a mi amor, abrazándote a un besito de amor. Esta noche se me ha olvidado de mí, y te llame a ti, encuentro mi alma, y yo te llame el amor, que te llame la mente, ya no eres feliz y un segundo de amarte. Ya tu cama es buena por ti, y ni ahorita si no te llaman, ya no aguanto más las ganas. Ay, quiero descubarte enterita, y explorar tu cuerpo entero. Esta noche no se vuelve, haremos un corazón.